Por otro lado, hay un caso en Arequipa, que vino una persona que es peruana, pero que vive en Inglaterra y que vino a pasar vacaciones, es un varón de 29 años. Y en Huánuco hay un varón de 27 y un adolescente de 15 que también han presentado, se han hecho la evaluación y se ha diagnosticado que es positivo de coronavirus. Entonces, vamos a conversar con un familiar directo de este joven de 29 años que se le diagnosticó coronavirus, a ver cuál fue la situación, de qué manera hicieron el diagnóstico y queremos darle la bienvenida a la señora que nos ha pedido guardar su identidad y lo vamos a hacer obviamente con el respeto que se merece. Esto porque aquí lo que nos interesa más allá de identidades es ver qué se está haciendo. Señora, bienvenida a La Rotativa y cuéntenos, ¿cómo fue el caso de su familiar de 29 años? Él vive en Inglaterra, nos han dicho, y vino de vacaciones al Perú. Muy buenas tardes, señora Mónica, muy agradecida por esta entrevista que se le está proporcionando el día de hoy. Sí, él es un residente en Londres. En Londres, ok. Ya, es un residente en Londres que vino a pasar vacaciones con sus familiares aquí. ¿Qué es lo que apareció? ¿Vino con síntomas o acá aparecieron los síntomas? Ya, él arriba inicialmente el día sábado a la ciudad de Lima y el día domingo en la mañana, el día sábado llega acá, el día sábado 29 de febrero llega acá a Arequipa, el día 28 a la ciudad de Lima primeramente. Ya, entonces el 29 de febrero arriba acá a la ciudad de Arequipa en horas de la mañana. Y él arriba sin síntomas, malestares, nada, como una persona normal simplemente cansado por el largo viaje efectuado, ¿no? Estamos hablando de un viaje de 12, 13 horas por lo menos, sí. Sí. Y dígame, entonces, esto ocurrió hace dos semanas, estamos hablando del 28 y 29 de febrero. El 29 que él está acá en Arequipa con nosotros. En Arequipa ya llega. ¿Y cuándo comienza a presentar los síntomas de aparentemente un resfri o malestares? Él ha venido completamente asintomático, él presenta ya un malestar, digamos, el día miércoles 4 de marzo, el día miércoles, en horas de la tarde, ¿no? Es así de que en la tarde, sí, en la tarde, sí, y dolor de cabeza, más que todo su dolor de cabeza. Es así de que, es así de que, ¿cómo se llama él? Va al hospital Ruyenet, al área de emergencia, en horas de la noche, para que lo evalúe, ¿no? Lo revise un médico, él se provee de una mascarilla, ya va con la mascarilla. ¿Y cómo se llama? Lo revisan en el área de emergencia. Ahí el médico le toma sus datos, lo revisa, y le refiere de que no presenta mayores complicaciones, es un resfriado, es un resfriado sin complicaciones. No le toman ningún test de... No, nada, nada. Le toman una placa de... De secreciones, creo que es el test. El test de secreción, no. Simplemente es eso, que no hay mayor preocupación para alarmarnos ni nada. Le expiden una receta por cinco días, que consistía en un antibiótico y un descongestionante. ¿Vuelve a casa y pasan estos días? No, 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 no. Entonces, es ahí donde mi hijo, o sea, le dice, ya se va, ya se iba a retirar, ¿no? El médico también se iba a retirar. Y mi hijo, próximamente, se acerca al médico y le solicita, ¿no? Le dice, doctor, ¿cómo se llama? Y si yo vengo del extranjero, ¿cómo se llama? ¿Dónde o cómo podría hacerse un descarte, algo, de este virus, ¿no? Que está asidiendo a la población. No sé, entonces, ante el desconocimiento del hijo o no, ¿cómo va a ser? Claro. Y el doctor le dice que, por prevención, si él desea, puede acudir al área de epidemiología, que en ese momento no estaba atendiendo. O sea, él insiste, porque él estaba preocupado, obviamente. Él insiste, sí, estaba más que todo por prevención, porque no había síntomas, señora Mónica, de que... Eso se llama responsabilidad, señora, obviamente, por eso hay que felicitar a quienes lo hacen, porque ha persistido ante una primera respuesta no satisfactoria, digamos. Claro, entonces, él le dice, pues, que acuda. Él le dice que acuda y entonces él va el día jueves, se aproxima, ¿no?, a las instalaciones ahí de epidemiología del hospital Goyoneche. Ya. Y proviso también de su mascarilla y ubica al médico, ¿no?, la persona que lo atiende, las enfermeras. Él también lo revisa, dijo, me refiere, me dice que no presento, pues, los síntomas de estar infectado o soportar este virus. Pero que por prevención y protocolo se me va a proceder a tomar las muestras. Ya. Me han tomado su muestra y le ha brindado sus indicaciones en ese momento el médico de que tenía que mantenerse en el domicilio. No, en cuarentena. Pero en el interín, claro, durante todos estos días, digamos que son varios días, él ha tenido, él ha seguido saliendo, ha tenido contacto con otras personas, ¿le han pedido la lista con las personas que ha tenido contacto? Sí, ya han pedido la lista con las que ha tenido contacto. Pero desde el momento en que ya el día jueves va a hacerse su examen y le dicen, ya le hacen el examen y dice, los cuidados que debe tener, él ya no ha tenido mayor contacto con nadie. Claro. Se ha aislado en su domicilio, se ha aislado en su domicilio, en su habitación, mejor dicho. Claro, y está teniendo, digamos, los cuidados y las personas que lo rodean también están teniendo los cuidados necesarios, ¿no? Así es, todos estamos cumpliendo con las directivas que nos ha impartido el MINSA, ¿no? En cuanto al uso de un tapabocas, el lavado, higiene de manos, todo eso, señora Mónica. Lo que quiero recalcar es que cuando él va a hacerse su hisopado, o sea, su examen, ellos no le proporcionan mascarillas, ¿no? Les dan dos simples mascarillas de las que hay porque nos dicen que la N95 me dice, le dicen, no, no, no hay... ¿A los familiares que lo rodean les han hecho la evaluación, el test o no? Sí, ya se nos ha hecho. El resultado ha salido el día sábado, a mediodía, que nos han puesto en conocimiento más o menos, que salió positivo. Entonces, es ahí donde se nos ha hecho ya... Ya, pero ¿los familiares también han salido positivo o solamente...? Todavía no saben. Todavía no están, no están los resultados, los exámenes nos los han tomado el día sábado y a la fecha no tenemos comunicado oficial de para cuándo van a estar los resultados. Dice que se han demorado por los medios de transporte, pero nada más. ¿A cuánta gente que rodea a su familiar le han hecho la prueba, sabe, en número, cuatro, cinco, seis? Bueno, exactamente, aquí en la casa somos ocho personas, además de ocho que nos han hecho la prueba. Adicionalmente se está haciendo a las personas, a algunas personas de su círculo y del mío, también personas que han estado conmigo en mi centro laboral. Han estado en contacto, claro, porque esto es una, digamos, es como una pirámide, ¿no? Empieza en uno, pero todos los contactos podrían eventualmente, si es que sale positivo, podría seguir contagiando. Sí, bueno, ¿y ahora cómo se encuentra su familiar? ¿Ya está mejor? Está, está estable, es estable. ¿Sigue tosiendo, sigue...? No, este, no, no ha presentado ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta. Ya, solo dolor de cabeza, me dice usted. Malestar, malestar y dolor de cabeza, que a la fecha no, o sea, él está bien. A Dios gracias, él se viene recuperando progresivamente. Ya, y ninguno de los familiares ha presentado ningún síntoma tampoco. No, no, a la fecha no, a la fecha no. Señora, le agradezco mucho la confianza, muy amable. No, señora Mónica, yo quisiera que me permita unos minutos. Si es en un minuto, con todo gusto, señora. Sí, solamente quisiera manifestar mi indignación, ya que acá en la ciudad del equipo se ha venido difundiendo mi identidad por un medio proporcionado por el Poder Judicial, ¿no?, en el que se han expuesto mis datos de una forma completa, diciendo que yo he ido a laborar estando enferma, ¿no?, he hecho circunstancia totalmente falsa y que estaba en contacto con compañeros del Poder Judicial completamente falso. La que le hable no ha estado en contacto con personal del Poder Judicial ni ha concurrido a laborar en un estado. Usted, desde que se dio el resultado del test, no ha ido a ninguna parte, eso es lo que usted no quiere señalar. No, no, a ningún sitio, es más, el día viernes que le hace, o sea, antes de que se dé el resultado, es más, el día viernes yo pido un permiso, lo gestiono yo misma el permiso para ya no ir a asistir, porque a mí no me han dado descanso médico, a la fecha no nos han entregado los resultados un poco oficiales de mi hijo, no, el ministro me dice que tiene que expedir, no, me decía, no, un descanso médico o algo de su salud, porque a mí me corresponde salud, a los demás será enemisa. La verdad que hay un desconocimiento total acá sobre este tipo de medidas. Tiene que haber responsabilidad en todos los niveles y yo le agradezco mucho la responsabilidad de contactar con nosotros. Obviamente usted en alguna de las frases ha señalado el vínculo que tiene con la persona, nosotros no porque quedamos en esa circunstancia, pero le agradezco igual, obviamente, la sinceridad con la que nos ha contado todo lo que ha estado viviendo y sigue viviendo en esta circunstancia. Muchas gracias por escogernos a nosotros, RPP, que es confianza por todos los medios. Vamos a pausa.